hola hola chicos y chicas, bienvenidas, bienvenidos, vamos a utilizar esta base Longwear Foundation de Bisú, voy a estar utilizando el tono 01, se llama vainilla y me encanta ese apli, sabemos cuanta cantidad vamos a utilizar de base y lo mejor es que no se contaminan pero es tan bello y también vamos a utilizar este corrector que es de Bisú, bueno el que yo siempre utilizo en mis videos es el tono 02 y también lo vamos a aplicar debajo de nuestros ojos en forma de triángulo invertido, en la nariz, en la punta de la nariz también, en la frente y en el mentón no te olvides de difuminar perfectamente, también vamos a usar esta sombra que es como marrón y la vamos a aplicar en la cuenca o en como le quieras llamar es en el huequito que tenemos de nuestro ojo, del párfado móvil y el huesito de la ceja y nos vamos a asegurar de tener muy bien, vamos a aplicar de poquito a poquito la clave de este maquillaje es difuminar claramente y y Gracias por ver el video. Ahora vamos a utilizar esta sombra combi, es como naranja, esta lindísima, de nuestra paleta de sombras Morphe, es la 35F, y miren como pigmenta hermoso. La verdad es que a mi me encantan estas sombras satinadas, bueno es con brillo si se le dice también, con un solo toque que te le de a la sombra, la aplicas en tu párpado y te ve tan lindo, miren esto. Si quieres también puedes utilizar un pincel plano para asegurar de en que, hacia donde vamos a llegar a la sombra, que quede super marcada en nuestro párpado móvil. Para que cuando nosotros abramos nuestros ojos, mirando hacia el frente, se vea también esa sombra. Vamos a volver a utilizar la sombra marrón y la vamos a aplicar en la esquina del párpado a toquecitos. Una vez aplicada la sombra vamos a difuminar correctamente, con un pincel completamente limpio. Olviden difuminar, difuminar. Vamos a utilizar esta sombra blanca y amarillita, y la vamos a aplicar con una brocha gordita, en lo que es lo de nuestra ceja, para darle un poco de iluminación. Esas son completamente mate. Una vez hecho esto, vamos a volver a utilizar nuestro pincel de difuminar. Y vamos a mezclar la sombra que acabamos dentro con la sombra marrón. Ahora pasamos a utilizar esta sombra café, igual es mate, y la vamos a aplicar abajo con multado, que no les vaya a entrar sombra a los ojos, como a mí, yo lloré un rato, obviamente no lo grabé. Y vamos a aplicarla de poquito a poquito, chicas. Después de esto, vamos a difuminar otra vez con esta sombra marrón, para que no se vea tan oscuro nuestro ojo. Y nada, pues hay que difuminar perfectamente. Si quieres que hace falta más sombra marrón, aplica más sombra marrón. Para darle iluminación a nuestro lagrimal, vamos a utilizar esta sombra como champagne. ¡Ay, está hermosa! Créanme que si tú no has utilizado nunca una sombra en el lagrimal, y la utilizas por primera vez, te vas a enamorar de esa iluminación que da. También la vamos a aplicar en lo que es la nariz, en los púlmulos, y vamos a asegurarnos de difuminarla perfectamente con el bronceador que colocamos en nuestras mejillas. Recuerda. 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 Y no pueden faltar Para aplicar las pestañas Hay que esperar que el pegamento No seque completamente pero que esté un poco seco La ponen en el centro de nuestro ojito En nuestras pestañas Cerca de nuestras pestañas Pegamos la tira de los lados Y ahora hay que asegurarnos De que quede perfectamente pegada Y la damos a unir con nuestras pestañas verdaderas Y es así como se ve Vamos a aplicar este Yo utilizo el de Bissou El tono 01 Se llama Salmon Y vamos a sonreír Y las aplicamos en las mejillas Difuminar y difuminar Con ese iluminador Con el cero Que se pierda todo perfecto En nuestra piel Voy a utilizar este labia Es un rosita con un poco de brillos Es el número 124 Y la verdad no me están pagando Bissou Para patrocinar eso Simplemente que encontré estos productos Y decidí probarlos Si es un maquillaje de día Puedes utilizar este rosita Está precioso Ustedes lo pueden ver Si no puedes utilizar Uno Con más Con más color Lo que tú quieras utilizar Y es así como terminamos este look Si quieres ver más videos así Dale en el botón rojo Que dice suscribir Es clic a la campanita Para tener esas notificaciones De mis videos Gracias, gracias Por las opciones O dale me gusta Si te gusta este video Nos vemos en otro Que les haya gustado A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!